¿Sabías que la localidad de San Cristóbal tiene un castillo? En plena calle 11 Sur con carrera Quinta A, en el barrio Santa Ana, aún permanece la Quinta Villana Julia, una edificación hermosa la cual te remonta a la época medieval entre gárgolas y esfinges. Estoy en Santa Ana, en la localidad de San Cristóbal, en el castillo del sur de Bogotá. Es una edificación impresionante, es hermosísima. Construida entre los años 1920-1925, se levantó aquí el hogar y el emprendimiento de ladrillos y tubos de la familia de Ana Julia Peñuela y de Eduardo Alfonso Caicedo. La historia es bien curiosa, cuando compran este terreno, el dueño anterior les hace prometer que aquí construirán un monumento. Pero vamos a conocer la historia de la casa en voz de su dueño, de uno de los herederos. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Daniel Luna Caicedo. Yo soy hijo de uno de los propietarios, herederos de la Casa Quinta Villana Julia. Esta casa tiene una historia particular, pues la construyeron mis abuelos maternos, Eduardo Alfonso Caicedo Casaya y Ana Julia Peñuela, viuda de Caicedo. Ellos, en su época, estamos hablando de 1900-1925, tenían un chircal aquí arriba en San Cristóbal. Este chircal fue evolucionando y llegó un momento en que pudieron adquirir un terreno más grande y más rico en Arcillas y se presentó la oportunidad con el señor Ernesto González, que era dueño de una finca que iba en esa época de aquí de la 11 Sur hasta la 13 Sur. Estamos hablando de 1920, 1920. Y en esa época, esta 11 Sur era la vía principal para Villavicencio. Esta era la entrada de la vía a Villavicencio y se llamaba la avenida Murillo Toro. El propietario tenía la, digamos, la predicción por el arte y le gustaba mucho el tema y les puso de condición a los abuelos de construir en esta esquina un monumento, por lo que era la entrada de la Murillo Toro ya vía a Villavicencio. Y ese fue un requisito que él les puso y para hacer la negociación, pues a mis abuelos que en esa época estaban buscando una maquinaria para hacerla, fabricar tubería y ladrillo de este tipo, viajaron a Europa buscando esas maquinarias y allá pues se encontraron con el diseño arquitectónico tan particular que hay por allí, lleno de castillos por todos lados y pues se les ocurrió hacer su casa en forma de castillo. Y como que esa es la razón del por qué la casa tiene forma de castillo. Cumpliéndole el requisito al propietario anterior de la finca y ellos construyendo su vivienda. Entonces, ellos la empezaron a construir con los materiales que ellos mismos producían. Ellos mismos tenían la industria que llamaba fábrica de tubos de Grecia el vencedor y todos los adornos y accesorios que tiene la casa fueron fabricados por ellos mismos. O sea, ellos sí contrataron obviamente a arquitectos españoles, italianos, creo que un arquitecto español y un italiano, que le ayudaron a los abuelos a diseñar la arquitectura de la casa. Y esa es como la historia. Y desde ahí pues la casa siempre ha estado en la familia Caicedo Peñuel, aquí, de hecho mi vida, toda mi vida, tengo 62 años, he estado viviendo acá. Mis padres en su tiempo, desde el año 61 que se casaron, la cuidaron desde esa época hasta hoy en día, la estamos cuidando y protegiendo porque obviamente que con los otros herederos pues sí ha sido un poco conflictivo el tema de que esto lo catalogaron patrimonio arquitectónico desde el año 96, esto es patrimonio arquitectónico y cultural de Bogotá y en especial de la localidad de San Cristóbal. Entonces eso para nosotros fue un orgullo, en particular para mi madre, mis padres, fue un orgullo esa categorización, pero no fue igualmente recibido por la demás familia. Porque la demás familia lo que les interesa es resolver el aspecto económico, tumbar la casa, inclusive quieren tumbarla para que se venda el terreno y puedan construir, que de hecho ahorita hay un proyecto acá, que van a construir apartamentos en toda la manzana, pero ese proyecto está ahí trancado porque esta casa no la pueden tumbar. y yo no he permitido, yo me he opuesto a eso, el IDPC los tiene también trancados porque ellos no han diseñado el proyecto respetando un poco la arquitectura y el patrimonio que representa esta casa. Entonces eso está ahí en, sí, se va a desarrollar el proyecto, pero está de moraito. Y pues en general, en estos momentos, pues la idea es seguir protegiendo este patrimonio arquitectónico y tenerlo en memoria de mis abuelos, mis padres, que fueron unas personas muy emprendedoras. Entonces ese es el objetivo que yo tengo en este momento, desde el tiempo que nos queda aquí por esta tierra. Y es una edificación hermosa, hermosísima, y sus dueños están luchando en conservarla. Sabemos que estas edificaciones antiguas, que son patrimonio nacional, que son patrimonio arquitectónico, luchan por permanecer, por no ser tumbadas, por no ser derrumbadas y por no ser sustituidas por un proyecto de edificios o algo así. Entonces esto es muy hermoso. También de acá se piensa montar lo que es un centro cultural, tener espacios artísticos que la comunidad pueda venir, pueda aprovecharlos, y esto es muy importante. Entonces también el castillo acá del sur de Bogotá, de San Cristóbal, va a tener también espacios culturales, va a tener espacios para toda la comunidad. La casa tiene una estructura geométrica muy bien diseñada. Como le contaba Hugo Manu, arquitecto español e italiano, y la casa ya ha tenido como el aguante de tres temblores fuertes acá en Bogotá. Yo recuerdo uno de los años 70 y de los años 80 que inclusive tuvimos que salir a la mitad de la calle por lo fuerte que fue el temblor, pero la casa no se ha visto afectada en su estructura. Sí tiene ahorita mucho, digamos, falta mantenimiento y de pronto reforzar ciertas estructuras, pero con el tema más que todo de los tejados. El tejado está ahorita totalmente a punto de colapsar por la falta de mantenimiento que los otros herederos no permiten el mantenimiento ni el arreglo. Entonces eso sí es un problema delicado. De hecho, hoy en día hay una orden de desalojo por el segundo piso por el riesgo de colapso. El IDJ sacó ese decreto el año pasado, en agosto, pero mire que no ha habido ley o entidad del Estado que haga cumplir eso. Y ahí está el riesgo inminente. La familia no deja arreglar y en cualquier momento sí pueden colapsar los textos. Un monumento como la Casa Quinta Villana Julia o la Casa Embrujada, como la llaman algunos, busca permanecer a través de la noche y el tiempo. Espero que como bogotanos podamos conservar este patrimonio que tanto hoy está en extinción. Soy Juan Fabricante de Historias. Un abrazo.